hola cómo están bienvenidos hoy vamos a preparar unas deliciosas rajitas con crema y calabacitas para esta receta voy a necesitar chiles poblanos yo aquí tengo estos seis una cebolla grande voy a usar también seis tomates estas son tres calabazas grandecitas voy a utilizar el lote al gusto este es el lote blanco de este que venden congeladito y crema la crema la que ustedes gusten esto es lo que yo voy a estar utilizando los chilitos poblanos los vamos a tostar aquí en la lumbre directamente cuando estén así bien tostadito lo vamos a poner en una bolsa de plástico para que comiencen a sudar y pues aquí seguimos con los demás miren aquí ya los tengo todos listos aquí los voy a dejar un ratito nada más mientras que preparo lo demás voy a picar la cebolla el tomate pero ya los voy a quitar la piel la cebolla picadita y lo mismo hacer con los tomates y aquí está ya el tomate lo corte en pedazos así más o menos grandecitos no tan pequeñitos y nada más me falta que estén listas las rejitas para comenzar con el guisado miren aquí ya están bien sudaditos lo vamos a retirar toda la piel y si lo vamos a hacer con todos así que ya queden bien limpiecitos miren ya les retire las semillitas y todo de adentro así lo vamos a dejar bien y ya cuando estén los tengamos todos así los vamos a cortar en rejitas así vamos a cortar las rejitas miren yo las voy a dejar así larguitas así mero estos chilitos huelen bien picosos van a salir bravas estas rejitas mientras que yo estoy cortando estas rejitas ustedes ahí en los comentarios pónganme qué van a hacer de comer hoy platíquenme si les gustan las rejitas si planean hacer este platillo que les voy a mostrar bueno pues ya aquí está ya tenemos todo listo aquí está el tomate y las calabazas la cebolla el elote y la crema vamos a comenzar entonces bueno aquí ya tengo mi sartén le voy a poner un poquito de aceite voy a agregar aquí ya la cebolla ahora voy a agregar aquí las calabazitas ah Yo le pongo bastante cebolla porque me gusta mucho la cebolla, si ustedes quieren ponerle un poquito menos, pues pueden hacerlo también, y aquí de una vez le voy a agregar los tomates también. Voy a sazonar con un poquito de consomé de pollo. Le voy a poner una cucharadita, si ustedes no quieren usar consomé de pollo, pueden agregar sal nada más, y le voy a poner un poquito de ajo en pollo. Tegramos todo muy bien y esto ahora si lo voy a cubrir y aquí lo voy a dejar unos 7 minutitos, más o menos, y enseguida regresamos. Aquí ya pasaron los 7 minutitos. Voy a agregar los gelotitos y le voy a poner bastantes. Y aquí enseguida ya le vamos a agregar las rajas. Y vamos a integrar todo muy bien. Y aquí ya le vamos a agregar la crema, estas son 16 onzas de crema. Una libra, y voy a agregar todita. Y lo vamos a integrar muy bien. Ya que tengamos todo aquí bien integrado, lo vamos a probar de sal. Si le falta, le agregan un poquito. Y si no le falta, pues vamos a dejarlo así ya cubierto por unos 5 minutitos más, más o menos, ya nada más que estén listas las calabacitas. Miren que delicioso está este guisado de calabacitas y rajas. Ojalá que lo preparen. Oigan y aquí ya también es opcional. Si gustan le pueden agregar queso, lo que ustedes gusten. Le voy a poner queso. Ese es queso chihuahua. Miren que rico. Muchísimas gracias por ver este video. Les agradezco todo su apoyo y ojalá que esta receta haya sido de su agrado. Si fue así, ayúdenme dando like, compartiendo y siguiendo mi página. ¡Gracias! ¡Gracias!